¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, tu me avisas cualquier cosa Yo pienso Que gana Fox Yo no Bueno Yo pienso que gana Fox porque Los combos son garantizados Y en este tipo de series ¿Eh? ¿Qué pasó? Yo creo que gana Fox Un poquito Como 52 48, una cosa así Simplemente porque Los combos de Fox son obligados La gran mayoría Mientras que los de Falco son muchos más DI Muchos mixups O sea, yo diría que es más difícil Pero Tú todavía están ahí los combos de Falco Sí, sí, por eso es un poquito Mientras más mixups Tú vas a hacer con Falco más sádico todavía Porque entonces tú pierdes más a otro jugador Mientras que con Fox Tú sabes que más o menos te van a hacer lo mismo Sí, pero tú sabes que te van a hacer lo mismo Pero tú tienes que cogerlo No hay de otra No hay de otra Sí, pero tú puedes pensar Tú no tienes que estar como que La mejor opción siempre va a ser la misma Lo que digo, con Falco si te hacen un mixupsádico La mejor opción va a cambiar y tú vas a tener que estar pensando en eso Ok O sea, sí Sí es así Pero el hecho de que tú no tienes que estar pensando en cuál es la mejor opción Ya te pone en una ventaja O Falco O Falco Con Falco tú tienes que pensar cuál es la mejor opción Dependiendo de los mixups y toda la vaina Y con Fox Siempre la mejor opción Tú sepas que viene o no Ah, bueno, ok, ok Eh, ¿soy yo? Ellos están laggeando, ¿sabes? Ellos están laggeando bastante Yo no estoy hosteando, ¿verdad que no? No, no soy yo hoste Tengo el buffer en 200 Lavo la mano de todo lo que está pasando Eh... ¿Cuál es el sistema telefónico del país? De lo que yo... De lo que yo pensé Ahora es muy laggeo Pero tú entiendes ¿Qué tú dices? Bueno, si ellos de ninguno de los dos se quejan Es porque ellos están dispuestos a seguir el match Yo me quejé en el otro Y por eso no se siguió el match Eh, no, pero yo me hubiera quejado también Yo creo que ellos también están esperando a terminar Para ver lo que está pasando Porque ustedes también jugaron un nuevo así Eh, es verdad Mira, pero Leo Fox con el combat Estamos haciendo lo mismo que tú dices Ah, ahorita Estamos hablando de lo que está pasando No, mentira Estamos hablando que hay laggeo Pero... No, loco Eh... Ya, hay laggeo Estoy ahí para... Para ver que jugarlo todo off stream Y... Que la gente confíe en el resultado Y después subir los matches a YouTube Ah, pues van a seguir Estoy mejorando bastante Estoy mejorando bastante Lo que vale No a mí. Fox no tiene que combiar a Falco. A ganar. Fox no tiene que ser el pal de Shiny, ya. Estaba a 1-0, si mal no recuerdo. Justamente, a favor de Leo. Pero ya se ve bien, ¿no? Ahora se ve bien, ya se está jugando bien. Hola Raúl, ¿cómo va todo? Están jugando bien aquí ya. Aquí disfrutando del torneo. Raúl MVP. Tú estás esperando, ah, tú estás esperando el que pierda de Steve y yo. Pero... El nivel está aquí. Está aquí el nivel. No sé si está jugando bien, parece que ya... Vamos a poder disfrutar de Fox Falco. En su plenitud. Gratificante. Baraja. Satisfactorio. Leo fue fallando el otraco. Me parece que quería hacer una locura. Pero bueno, él estaba tratando de make-up. Por la guayna que falló. Y falló el make-up también. Le he pegado una mano ya. Bueno, la que se jugó, la que terminaron. Sí, se quedó lo... Me gustaría verlo con más... A un personaje. Ah, siendo consistente. Eso dijimos. Eso dijimos. Como que mierda. Él le fue de tal manera con... Falco. Eh... Pudo seguir trying. Pero entonces con... Los otros personajes le fue peor. Y él nunca volvió. Sí. Yo juraba que él después de Capitán iba a acoger a Falco. Yo me sorprendí cuando vi a su Fox. ¿Quién? Ah, perdón. No es... Yo también. Porque... Como hablando de mi mano. No de esa. Pero es tan satisfactorio cuando tú no te mueres después de eso. Uno de los mejores sentimientos. Después de hacer un Side-Bee a la nada. Una vez no está. Nada más hay uno. No sé. Él yo sé. Yo debería poner eso en un comando o algo así. Otrá que de Saint-Fux. Lamentablemente. Uuuuh, Saint Fox hay un chiquillo, mire, lo repiró un poco ahí arriba en la plataforma, como se muere. El juego conspirando en contra de Saint Fox. Saint Fox ganó, esta mano la ganó Saint Fox, aunque el juego diga que gane Leo, moralmente la ganó Saint Fox. No importa lo que pase. Yo he jugado contra el palco de Saint Fox, como se diga. Yo digo que se parece mucho al palco de Steve, a veces. Escúzame que te interrumpa, Raúl, pero quiero agradecer a él, Josep, por la suscripción y pedir disculpas porque no tenemos todavía la alerta en este, en este scene, pero gracias. Gracias. Ahora sí, disculpe, prosiga. Muchas gracias. Creo que eso no. Leo F le coló un backer ahí entre la cara a Saint Fox. Y el set count sube a dos sets. Oh, jeez, capital. No sé. Pero esta, 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 esta mano, eh, es 50-50, o como tú dices que está la mano de... Fox Falco. De Vaina. De Falco Fox, pero Capitán ganando. Según las fuentes. Las fuentes. Yo diría que, bueno, en mi experiencia estaba 50-50. En el sentido de que cuando un Twitch sabe jugar, definitivamente hay que poner esfuerzo. Y se siente como que te pudieran matar casi en cualquier momento. Porque los combos de Twitch a Capitán son sádicos. Y tiene Shangra, por ejemplo. Bueno, ese también, Shangra ha valido bastante. Sí, Capitán no tiene Shangra. Capitán puede decir que bobeala. Pero, en verdad, si la Twitch sabe ese DI, eso no le da mucho. Porque hasta el Nair se le puede hacer smash DI, que no te dé el segundo. Solo me explica que te den un Nair, nada más. Además de que Peach tiene mucha versatilidad. O sea, hay opciones para cubrir opciones contra Capitán. O sea, es un match muy difícil también. Sí, no, o sea, para los dos puede ser muy difícil. Por ejemplo, el Edge Guard. Me llamo. Peach, tú sabes, como que vuelve, pero... Peach al Capitán le tiene el Skull Karate. O sea, de que si tú le sabes hacer que nada es tan difícil. O sea, con los rukitos y demás en el Nair. Nunca Capitán debería volver en teoría. Otro factor es que los dos son heavy. O sea, tú ves a Peach así, pero los dos... Los dos personajes son heavy. Porque mira, por ejemplo, el Vakir que le pegó... Eh... Santa Foxy. Y luego ves porque todavía sigue vivo. O sea... Sí. No, pero definitivamente, obviamente, el Capitán es un poco más pesado. Sí. Pero... Peach no me diga, por favor. Pero... Peach no me diga, por favor. No. No lo diga. No lo diga. Ah, bueno. Ahí pudo ver el Nair, pero se le fue y se le fue y se le fue un castigo. Sí. Sí, sí. No, ya... Ya hay contra de arriba. Tiene que estar listo para ese pizón. Porque eso es lo que viene. Mira, pero ya... Ahí fallaste el gentleman y... Sí. Lo castigo. O sea... Pero, por ejemplo, ahí tú, él puede hacer el Edgar, en verdad. O sea... Al menos puede darle muchas veces. Él puede pegar una rodilla o algo ahí. O seguir repitiendo con el otro. Sí, que eso es lo que estamos viendo. Está haciendo... ¡Oh! ¡Uh! Lo metió el Lodo, pero ahí... Por los ojos del escudo. ¡Zoom! Buen gente, Mel. Con Resmi, sí. Pues sí, el Lodo puede reaccionar a la rodilla, pero... Si el Capitán la hace y la piscina se va atreperando... Sí, también. Sí. Normalmente lo... Yo lo que he visto es que lo agarran con maldía, y... El mismo quedó. Mira. Definitivamente no me hagan. Cuenta, uno es tu... 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 ¿Vos... osea que vamos a ver si el logra, me parece que... me parece que el esta logrando ahhh, tiró, tiró downers y... y si, un combo greco, Saint Fox, solamente fue con la rodilla y ahí pudiera ir a... no, pero esta fallando mucho la rodilla, ahí, tiene otra oportunidad para pegarla pero la, se salva, Leon Fox... bueno, tu pudieras ser el juego de cualquier agente, Leon Fox, Downers no, pero... no, abraza, el abrazo velozo, manito, Downers no, voy a agarrarlo tu pudieras ser el juego de cualquier agente, no, pero todavía sigue en pie, sigue en pie pero un hopper más, pudiera acabar esto para siempre ya se acabó, oh, pero Saint Fox, lo cancela y... gana como... ahhh... tuve demasiado, tuve tensa, tuve tensa muy bien, pero... ahí vemos como la Fox dice, vuelve a Fox y dice, no, me la tengo vamos a asegurar esto vamos a asegurar esto ¿porque yo te doblan eso? Not me, corríame algo, en la partida que... en la anterior cuando... Saint Fox le dio las rodillas ya en la transformación, eso fue un reverse knee, ehhh... ¿como se dice? ehhh... cuando le dio las rodillas ehhh... ehhh... revers knee, pero con... pero cancelado con... con la plataforma, como se dice, ¿verdad? ehhh... es que va a ser? ajá ah, sí, es que va a ser eso fue... si, por hecho ehhh, leofome no ha podido... castigar bien los... snappy, muchas gracias por el host aquí dicen por ahí, ¿no? ya por donde puede desarrollarlo este está caliente, ¿verdad? y están... sí, pero... pero tiene la oportunidad ahí de... pero... una opción un poquito... cuestionable dar días, el bolillo de algo bueno, el back en arriba da... dentro por ejemplo ya la segunda se tuvo... es que... es que... ah... cuento el... es que... el... o sea, San Fogs está... por ejemplo... él está leyendo, o sea... lo que va a hacer... eh... leof, pero lo que pasa es que... el... o sea, reacciona ya... o sea, lo hace ya tarde, sí... pero él tiene... o sea, él lo lee bien sí... sí, o sea... pero también... depende... pero depende también de lo que tú estás hablando porque... muchas veces... cada vez que él está haciendo el Texas, ¿no? él le... él le... como si... el leo siempre fuera a fallar... el Texas... pero... ¿sabes? solo lo Mario... sí, sí... entonces... es como que él pareciera que no está muy acostumbrado también, ¿no? que va... ahora la... ahora la... ahora lo que está haciendo es la presión... jajaja... 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 ahora comienza ya... Sannefox... a correr momentos... uuuh... el seguidor de attack... pero bueno... en side beat de Sannefox... jajaja... ah... falló ni... un buen grab... ah... un buen grab... de nuevo... o sea... lo está leyendo... ah... pero es algo buena... muy buena... jajaja... así es... si Sannefox... sigue... jugando con el momento que tiene... que puede ser... ahhh... jajaja... vamos a ver... como lejos fue a reponder... porque sabe que lejos puede hacer lo mismo que el tiempo... así es... los dos pueden... practicarse... jajaja... sí... 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 jajaja... pero... leoefo no castiga... uy... pero el attack... hay... ahhh... 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 oh... lo emperó... pero... no... no llegó... por algunos... pero... ahhh... mi madre... que... no